Es un crédito que quedó pendiente de un proyecto que se había presentado en Buenos Aires en el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, más conocido como ENOSA. Allí se había presentado en su momento, más o menos en diciembre del 2012, un proyecto para incluir perforaciones, hacer un laboratorio de análisis químicos y hacer una parte de extensión de la red de distribución de agua. Cuando se suscitó lo de los incendios del año pasado, se logró a través de un contacto que tuvo el presidente Lenzina con la presidenta Cristina Fernández en Yacanto, se logró que se nos otorgara un subsidio a través de la municipalidad para hacer las perforaciones y una cisterna en la zona del portazuelo. Pero quedó flotando pendiente la otra parte del proyecto que habíamos presentado que era la extensión de la red de distribución de agua para una zona que nosotros denominamos quinto loteo y sexto loteo, y la del laboratorio de análisis químicos. En gestiones que ha hecho la semana pasada el presidente Lenzina en Buenos Aires, nos han dado muy buenas probabilidades de acceder a ese crédito que rondaría el orden de los 4.700.000 pesos. Se presentaron los últimos papeles que nos habían pedido para ese proyecto y estimamos que estaría confirmándose en estos días. ¿Se ha organizado el servicio de agua? ¿Se han podido concretar todas las mejoras después de la situación vivida por los incendios? Se mejoró mucho acompañado por dos cosas, ¿no? La cantidad de lluvia que hubo en el mes de febrero terminó de limpiar los sedimentos que había de cenizas provocados por los incendios del mes de octubre y de septiembre, perdón, que repercutieron a partir de las lluvias de octubre. Y también disminuyó el consumo. El caudal de agua del río hoy está óptimo. El agua viene en buena calidad, o sea, no tiene tanta turbidez. Y nosotros, además de eso, incorporamos un nuevo filtro externo a lo que ya tenía la cooperativa en el lecho del río y estamos gestionando el segundo filtro como para que la próxima temporada nos encuentre mejor armados con respecto a esta problemática de la turbidez en el agua.